Esta es la lamentable situación del lago de Maracaibo, el más extenso de Venezuela. Aguas negras, peces muertos y una contaminación inevitable por los constantes derrames de petróleo. Numerosos pescadores y peces se baten en un duelo a muerte en el que los seres acuáticos tienen una amenaza doble. El petróleo derramado en esta zona comenzó a afectar su actividad económica y al sustento familiar hace siete años, pero se ha agravado en los últimos meses cuando las fugas de crudo se multiplicaron y además se volvieron comunes las tuberías rotas y con ello las efervescencias de gases en este mar cerrado. Con una sentencia unánime, los habitantes de las zonas aledañas al lago de Maracaibo aseguran que esta bahía es el basurero de Zulia, a donde van a parar toneladas de desechos líquidos y sólidos que se han asentado en el fondo a lo largo de los años. La contaminación se hace visible e innegable. Otra alerta pasa a segundo plano, la de la pérdida de especies acuáticas y el riesgo que suponen estos desastres para la rica biodiversidad presente en la zona.